Buenos días, hoy 5 de noviembre del 2023, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, como ven, les estoy y les voy a revelar la verdadera historia de Daniel, con esto les voy a decir todo, si yo sé las profecías de Daniel, sé las profecías de No, sé la historia de Moisés, de Abraham, inclusive, y de otros seres avanzados que han estado aquí en la tierra, pues déjenme decir esto, les voy a revelar el sueño de Daniel, los cuatro sueños de Israel, de este hermano de Daniel, ok miren, cuando Daniel tuvo los cuatro sueños, les voy a decir exactamente el significado del primer sueño, que es el más importante en la Biblia que está registrado, pero que en realidad no lo entienden, ni lo comprenden, en realidad es el sueño de Daniel, por eso trataron de eliminarlo, miren, en el primer sueño de Daniel, es donde está toda la clave de todo esto, todos estos misterios y todas estas cosas que dicen por ahí, miren, cuando dice Daniel, tuve cuatro sueños, cuatro bestias horribles, una que salía del mar, miren, fíjense bien lo que dice, en el sueño, miren, que salía del mar, un león con alas de dragón, y fue obligado a pararse en sus dos patas traseras y se le dio un corazón, está hablando de un rey poseído por el gran dragón, por eso dice tiene alas de dragón, o sea que este mensaje es oculto, está oculto, el gran dragón está metido en un rey, pero ese rey aún no ha llegado a gobernar, entonces se van a Apocalipsis a los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde dice, tres ya gobernaron o tres ya se fueron, pero el cuarto jinete del Apocalipsis aún no ha llegado a reinar, el cuarto caballo del Apocalipsis es en realidad el anticristo o el gran dragón que llegara por medio de un rey a gobernar, pero ese rey está oculto, ok, no ha llegado a gobernar, entonces lo que Daniel le estaba diciendo a la gente y le dijo a todos o a toda la humanidad de esta gran bestia, como es, que hace y que es lo que no hace, entonces este sueño de Daniel cuando se refiere a león se refiere a un rey y las alas de dragón se refiere al gran dragón que es Luzbel, por si no sabían, Luzbel es el gran dragón, aquel que dicen que peleó con Miguel y que se trajo con la cola todo a la mitad del, vamos a ponerle así como dicen por ahí, del universo y que los trajo aquí a la tierra, puras falsedades han puesto aquí, pura mentira, entonces inclusive la llegada del gran dragón está plasmada en películas, él lo ha puesto en películas, el gran dragón es muy inteligente y él usa medios de comunicación para hacerle saber a sus súbditos quién es él, dónde está y cómo se presenta, el gran dragón en la película, la de Lauren the Ring, o el anillo de fuego, si ustedes lo checan en la película, donde sale un dragón de la tierra a la superficie y incendia todo el planeta tierra, lo hace desértico, entonces observen bien la profecía de Daniel, dice, mire a un ángel con una cadena en la mano, que bajó a la tierra o a ese túnel, como dicen por ahí, y de dónde salió el gran dragón, dice, y bajó al túnel a liberar a la bestia, pero ya no lo es, o sea que la bestia fue liberada y se metió en el cuerpo humano de un ser, por eso dice, la bestia ya no lo es, o sea que el gran dragón está metido en el cuerpo de un humano, que últimamente, ahorita está encarnada esa energía en el anticristo, y el anticristo es Alberto Canosa, ese ser que dice que es rey de Israel y gran monarca de España, ahí están todos sus videos, todas las informaciones, cómo pueden saber dónde está el ser oscuro, cómo trabaja teniéndolo en puro enfrente, pero mentes débiles, como toda la mayoría de los animales, no pueden entender, solamente los gobiernos, las iglesias, las religiones, los poderosos, los banqueros, lo pueden conocer, porque él es el que le dio el poder, Gary Lee es otro practicante de la mentira, de ser de la oscuridad, porque él se come la creación, él tiene el cuerpo de Satanás o el espíritu Satanás, el gran engañador, por eso le llaman, Gary Lee, a toda la gente la ha estado engañando, él conoce el anticristo, Gary Lee lo conoce, y todos los poderosos, ok, miren, entonces le voy a dar el significado, ahora de la marca de la bestia, la marca de la bestia se iba a poner, se supone que en las escrituras está, o un invento del mismo ser humano, que iban a poner un microchip, como un granito de arroz, en la mano derecha o en la frente, y que segundo iban a poder comprar, ok, les voy a explicar exactamente todo esto, porque lo hicieron y lo han hecho así, entonces, el ser de la oscuridad lo que hizo, les ofreció mucho dinero, por medio de los luminatis, a ciertos científicos, para que hicieran el invento este, de tener un microchip y poder controlar a la raza humana, pero no era controlar a la raza humana, porque un microchip, no es más que, un, vamos a poner así, nanotecnología, con veneno, mercurio, tenía mercurio, ese microchip, entonces, ese microchip, lo querían activar a la gente, humilde, porque los poderosos no se lo van a poner, porque, iba a explotar dentro de cada ser humano, cuando yo apareciera, pero ahora les voy a explicar bien exactamente el motivo, entonces, este microchip, que querían plantar en la mano, no era para controlar, ni que si no lo tenías, no podías comprar ni vender, porque ese es una, es una, vamos a poner una estrategia del ser de la oscuridad, porque el microchip, lo que pasa es que tenía veneno, y lo que querían, estos seres oscuros, es que aquel que lo tuviera puesto, el microchip, cuando yo apareciera, como el maestro Jesús, delante de toda la humanidad, ellos iban a presionar el botón para las antenas 5G, los activaran, porque trabajan por medio de magnetismo, los microchip, entonces, esos microchip, al recibir, ese, energía de la 5G, iba a explotar, dentro de su, de su cuerpo, y como el mercurio, pues veneno, se iba a enamorar y toda esa población, entonces, cuando iban a hacer la primera prueba, que, querían implantar el microchip, en ese avión, que se desapareció de Malasia, ahí van, los 10 científicos, que habían hecho este, invento, pero, pues estaban llenos de ignorancia, a estos seres, y luego, les deslumbró el dinero, entonces, ese avión fue raptado, también, por lo mismo, porque no se va a permitir, y no era por el control, sino lo que pasa, es de que estaban envenenados, y querían matar a la población, con ese microchip, por eso, es de que eso, ahora les voy a decir, el por qué, y el motivo, de las circunstancias, de este, o estas, plagas, que hicieron, el ser humano, y analicen bien, esto que lo puedo decir, dicen, que si no tenías el microchip, no podías comprar, ni vender, pero eso era, fue, otro, estrategia, de los cuidados, ahora ustedes, díganme, y por qué, cuando tú no tenías la máscara, puesta, no podías entrar a ninguna tienda, ni podías comprar, y ni podías vender, porque no les resultó, lo del chip, entonces inventaron las máscaras, pero si ustedes analizan, el por qué, no pudieron comprar, ni vender, es por esta plaga, que se, que inventaron, de hecho, no la inventaron, en poca palabra, ellos la fabricaron, los seres oscuros, por medio de los científicos, que son, pagados, unos lo hacen, por el poder, y el dinero, y otros lo hacen, por estar, amenazados de muerte, y no pueden hablar, y si hablan, los desaparecen, como fue lo que pasó, con el doctor Suárez, que descubrió en realidad, que era lo que estaba, destruyendo el cuerpo humano, y al saber las élites, que ya había encontrado, que es lo que provocaba, las enfermedades, fue que lo eliminaron, porque, a ellos no les conviene, que sepan la verdad, que los contamina, por eso no hay, ningún video, donde hablen de la carne, que la carne, es la que produce, toda la enfermedad, del planeta tierra, pero es el arma, más fuerte, que tiene el ser de la oscuridad, porque, porque comer carne, es comer el cuerpo, de Satanás, o si no sabían, la muerte, que él representa la muerte, entonces por eso dicen, no contamina, lo que entra por la boca, sino lo que sale en la boca, pues está al revés, contamina, cuando se meten, un cadáver a su cuerpo, y contaminan, todo lo que hablan, todo lo que piensan, y todo lo que desechan, porque es contaminación, porque su cuerpo, no está diseñado, para destruir, esas bacterias de muerte, que hace, un cadáver, solamente los carroñeros, por eso se hicieron, entonces, el ser de la oscuridad, les metió a la cabeza, que podían comer un animal, y así, al defecar, el ser humano, y todos los animales, que dicen que son carnívoros, es que esas bacterias, fueron transmutando, con las vacunas, que le pusieron a las vacas, y a las gallinas, para hacer lo que transmutara, ese virus, para eso, es que hicieron todo eso, no cree que él, hace las cosas al azar, entonces, este virus transmuta, cada tres meses, cuando llega un clima, cambia, cuando llega el otro, cambia, y se va multiplicando, y se va haciendo, cada vez más aguerrido, y ellos hacen, esta, plagas, y buscan, se supone que la solución, pero la solución, para cualquier enfermedad, es dejar de comer carne, y todos se van a curar, por eso el maestro Jesús, lo quisieron eliminar, ¿por qué? porque él les decía, en realidad, lo que era, o el significado de comer animales, porque así podía entrar, Satanás a su cuerpo, por eso en el pasado dije, parecen sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, y por dentro están llenos de huesos, de animales e iniquidad, entonces, ese ser oscuro, lo que está haciendo ahorita, el gran dragón, está metido, en un cuerpo humano, que se llama Alberto Canosa, y que ese Alberto Canosa, se quiere proclamar, rey de Israel, y ofrecer paz y seguridad, para ese país, y para los demás, para que no haga guerra, ese es el plan que él tiene, ustedes analicen bien, y van a ver, lo que se van a unir más, potencias, en contra de Israel, para rodearlo, por eso dicen Daniel, y su ejército, será como la arena, del desierto, está hablando, porque Jerusalén, por el desierto, todo eso, entonces él está hablando, que rodearán la ciudad santa, y que se sentará ahí, la bestia, es decir, que se llama Alberto Canosa, él es el verdadero anticristo, él es el gran dragón, por eso se habla en Daniel, que un león con alas de dragón, entonces, esa, esa profecía, no la saben, bueno, si la saben, los maté arriba, pero la profecía, nadie la sabe, como un ser humano, como yo, entonces, lo que está haciendo ahorita, esta guerra, este ser oscuro, es que, quiere él aparecer, como el gran salvador, de Israel, y de toda la, raza humana, cuando no lo es, porque es un lobo, vestido de hueca, y, le voy a decir, él anda buscando en la fecha, yo se las puedo dar, pero esa es la sorpresa que le tengo, para él y todo su ejército, de seres oscuros, estoy listo para dar la orden, para cuando se presenten mis hermanos, que son los platillos voladores, por eso, fíjense bien, cuando este ser oscuro, se dé cuenta, el mero día, se dedicará a hacer la destrucción masiva, y va a tratar de lanzar las bombas atómicas, entonces, por eso, yo os dije, hace dos mil años, un poquito menos, levantados, erguidos, y la mirada al cielo, que de allá viene la salvación, mi ejército, no es de este mundo, yo no soy de este mundo, y esas palabras, se las dejé registradas, para los últimos tiempos, que estamos viviendo ahorita, y mi ejército, ya está listo, solo están esperando mi señal, el día que diga ya, es el día, ese día va a ser, así de que dicen, que nadie sabe el día, yo lo sé, y otras dos personas más, entonces, bendiciones, abrazo de luz, y prepárense, seres de luz, estamos a punto, de empezar, la batalla final, así de que tengas, es el día, a la batalla, vamos a necesitar, vamos a necesitar, vamos a decir,